Te parece chistoso? Sabes cuanto tiempo estuvimos esperando a que la alcaldía nos limpie el lago para que tu vengas a ensuciarlo con tus mugrosos tenis wey? Si si tranquilo esta exaltado mi compañero No puede ser posible, piensen que metiendo los zapatos wey no van a afectar a las almejas polanquiñas del lago wey Tu sabes por donde pasaron tus tenis? Pasaron por caca de perro, caca de gato wey, caca de iguana, caca de ardilla, elefante wey, de vaca wey, de jirafa wey Ve lo verde que esta wey Le pedimos al alcalde que le mande una multa a estas pseudo influencers por andar contaminando esta zona Una región protegida Es patrimonio de la humanidad Están arruinando el alcance global que ya estábamos manejando en esta zona, no es justo Parisinos, europeos, españoles, finlandeses, ingleses Todos venían a pasar fines de semana en este lago señor alcalde Y todo por culpa de esas pseudo influencers Dispimos por favor solucionar este problema ASAP Hoy por ti Mañana por Mazarik Y por todos nosotros Chill, que chill wey No mames Que chill que wey